David Foster Wallace escribió cuentos, novelas y fue autor de los mejores textos de no ficción de finales del siglo XX y principios del XXI y lamentablemente se suicidó en 2008. El tenis como experiencia religiosa reúne dos de sus crónicas dedicadas a este deporte. La primera es de un partido del US Open de 1996 entre Pete Sampras y Mark Filippousis y si bien cuenta algunas de las jugadas de ese partido, su mirada está puesta en la periferia del espectáculo, en los que cortan entradas, en los que venden comida, en los que ocupan los asientos más baratos del estadio. Lo que llama la atención de este libro son la cantidad de notas al pie que a veces ocupan páginas enteras y que hacen que las acotaciones se vuelvan protagonistas. La segunda de las crónicas está dedicada a un partido de Wimbledon de 2006 entre Rafael Nadal y Roger Federer y es una declaración de amor en la que plantea que verlo jugar a Federer es como una experiencia religiosa. De hecho, plantea que ver sus partidos por la tele es al tenis en directo, más o menos como los videos porno a la experiencia sensible del amor humano. Foster Wallace describe en cámara lenta algunas jugadas imposibles de Federer, esto que él llama Momento Federer, que en su escritura se magnifican porque es como una mirada en HD, más real que lo real. Se llama El tenis como experiencia religiosa de Debbie Foster Wallace y lo publicó Random House.